Tu Feet Royale Hola, en esta nueva sección del canal te traigo resumido noticias, curiosidades u otros temas sobre Clash Royale, según como vaya evolucionando esta sección, será semanalmente, por el momento. Bueno, comencemos. La flecha de la torre que llegó más lejos de lo que debía. Lema Surka comparte en Reddit un video donde la flecha de su torre persiguió a la bandida hasta llegar a ella, algo curioso ante todo. Por otro lado, Kingsward GT nos comparte un cómico paisaje, donde vemos un mapa lleno de recolectores de elixir, algo cómico, siendo que está en Ladder. Luke Nunn nos comparte una grabación de su lanzafuegos, donde estuvo muy tímida al momento de atacar. Creeper Archive 20 nos ilustra un rey que ha sido bufiado hasta más no poder. Este es parte de un tren de TikTok, donde poner fuerte a algún personaje al estilo del anime Baki, haciéndolo ver muy poderoso. Antimat nos comparte cómo Wontaporkos le dejó en visto a su torre infernal, una mala educación por parte del... ¡Hey Grata! Dark Knight X nos ilustra una idea de un libro mágico, que este haría un cambio de lugares de las cartas. Ejemplo, si tienes el espejo al máximo y la peca a menor nivel que el anterior, este libro haría cambio, y la peca estaría al máximo y el espejo bajaría al nivel anterior. Esta idea está muy interesante, pero esperemos que Supercell tome en cuenta esto. Y dime, ¿qué otra cosa quisieras compartir? Te leo en los comentarios. Recuerda que hago directos diarios en mi canal de Twitch. Si te ha gustado, regálame un buen like y activa la campanita para no perderte mis videos diarios. Además, suscríbete, esto me motiva a traerte mayor y mejor contenido. Bye. ¡Suscríbete!